Y estamos en una de las más pesadas, si se quiere, que es todo el movimiento de tierra, que es lo que más tiempo nos va a llevar en cuanto a pista, y después falta que estamos arrancando la semana que viene con la base para todo lo que es baños, bufé y palco. Se marcó el circuito, el óvalo y ya también los mixtos. Exacto, ya está todo marcado con el ancho que corresponde, con sus vías de escape, todo para tener referencia con los espacios justos, y ahora nos falta, estamos con la etapa, mientras los chicos echan tierra, otro grupo estamos marcando para hacer el poste, plantar los postes con el alambrado del perímetro del circuito. Bien, me decía fuera del micrófono hace un par de días, los metros de ancho que tiene, las vías de escape que va a tener, el largo, contale un poquito las medidas a la gente, cómo va a ser. Sí, el largo justo de lo que es óvalo en sí, para el CAM y para los zonales, estamos contando con 564 metros de largo. El ancho de lo que es el óvalo son 12 metros de pista, tenemos 10 metros de vía de escape todo alrededor del circuito, para no quedarnos cortos, y el otro día medimos los mixtos, todo el mixto con lo que es curvón de pista del óvalo incluido, el mixto completo para los karting, estamos en los mil metros clavados, justo, justo mil metros. Bien, perfecto. ¿Estuvieron haciendo pollada también? Sí, ayer realizamos la segunda pollada, la verdad que con una muy buena respuesta de la gente, que está colaborando muy bien, que nos viene bárbaro a nosotros, porque acá la idea, acá lo principal es juntar los fondos, que es mucho la plata que se necesita, acá hay una movida muy grande. Así que gracias a Dios están respondiendo muy bien, la idea es hacer una pollada por mes. Bien, eso te iba a decir, para recaudar fondos sería una pollada por mes. Exacto, es una de las maneras, o sea, no vamos a nada con las polladas solamente, pero es un lindo incremento, por lo menos ya sabemos que con eso tenemos cubierto lo que es el alquiler del predio, y otros gastos que van surgiendo mensuales. Una última, ¿más o menos tienen proyectado tiempo y forma para decir, bueno, inauguramos el circuito? Mira, la idea es, tenemos ahí dando vuelta fechas para el karting de Río Salado, y para el zonal, nos hemos comprometido a llegar para el mes de noviembre, estar haciendo los primeros eventos, y ya después con tiempo se les avisará a ustedes, los medios, si se realiza una inauguración previa a los eventos.